Alegra es un sistema contable y administrativo en la nube que te permite facturar y organizar la información de tu empresa desde un solo lugar. Cuenta con versiones especializadas por país y esta versión internacional que puedes utilizar en cualquier lugar del mundo, configurando los impuestos que necesites. Puedes acceder a las funciones de Alegra desde la web, descargando la aplicación móvil o usando la versión de Alegra Post para puntos de venta, y toda tu información estará sincronizada. Al inicio, encuentras las gráficas que te muestran el resumen de operaciones de tu negocio. En el menú de ingresos, puedes crear tus facturas de venta. Agrega el cliente, los productos a facturar, incluyendo información como descuento, impuesto o descripción. Envía por correo tus facturas desde Alegra o imprímelas usando diferentes estilos. Con la opción de facturas recurrentes, puedes programar la creación automática de facturas. Registra los pagos recibidos por facturas o por otros conceptos. Con las notas crédito, puedes aplicar devoluciones de clientes. Crea cotizaciones y remisiones de tus productos o servicios, que luego podrás convertir en facturas de venta. Ingresa a Alegra Post para facturar en el punto de venta. En el menú Gastos, registras los pagos a proveedores y gastos por otros conceptos. Crea facturas de proveedores para conocer tus cuentas por pagar y registrar entradas de inventario. Programa la creación de pagos recurrentes en la fecha que definas. Genera notas débito para soportar devoluciones en compras o saldo a tu favor con proveedores. Además, puedes crear órdenes de compra para solicitar productos o servicios. Desde el menú Contactos, puedes importar toda la información de clientes y proveedores desde un archivo de Excel. También puedes solicitarle a tus contactos que actualicen sus datos en el sistema, para que siempre tenga su información al día. En el menú Inventario, podrás crear todos tus productos y servicios, conocer el valor de tu inventario, realizar ajustes, importar y actualizar productos desde Excel, crear listas para darle a tus clientes precios especiales, gestionar el inventario en diferentes bodegas y clasificar tus productos por categorías. Para controlar las entradas y salidas de dinero de tu empresa, tenemos la funcionalidad de bancos. Modifica o crea nuevas cuentas según tu necesidad. Realiza transferencias y conciliaciones con tus extractos bancarios. En el menú Contabilidad, podrás personalizar tu catálogo de cuentas, realizar ajustes, consultar los asientos contables de tus transacciones y generar reportes como estado de resultados, balance general y muchos más. Conoce otros reportes de ventas y administrativos como ventas por producto y por cliente, que te ayudarán a tener una visión general de tu negocio. Todos nuestros reportes son exportables a Excel. Ingresa a AlegraPost para crear tus facturas de una forma ágil desde el punto de venta. Es ideal para establecimientos de comercio y te permite facturar sin conexión a Internet. Configura la información de tu empresa. Personaliza las plantillas de impresión, crea impuestos y retenciones, define perfiles de usuario para tus colaboradores, configura notificaciones de vencimiento y conecta otras aplicaciones a tu cuenta de Alegra. Para conocer más sobre las funciones de Alegra, te invitamos a visitar nuestro centro de ayudas, donde encuentras artículos paso a paso. Descubre en segundos por qué todos están hablando de Alegra. Crea una cuenta gratis y si tienes dudas, contáctanos. Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad. Alegra ganas tiempo y tranquilidad.